Soy Aydeli Sarazo, precandidata presidencial del Partido Mira en la coalición Equipo por Colombia. Y hoy quiero enviar un saludo y una invitación especial a todos los colombianos que todavía no se han decidido por quién votar. Quiero darles tres razones, tres argumentos para que ustedes voten por las listas del Partido Mira, a Cámara de Representantes, al Senado de la República y claro, por mí en la consulta presidencial. Esas tres razones son, la primera, soy una mujer común y corriente, una ciudadana de a pie como ustedes, que hemos podido salir adelante pese a las adversidades. Segundo, represento un partido, un partido que le ha aplicado a la política principios y valores, esos principios y valores que ustedes demandan de nosotros y con hechos y resultados lo hemos demostrado, es el Partido Mira. Y tercero, porque soy una mujer de origen campesina, una mujer de región, una mujer que ha sabido administrar su hogar. Las mujeres colombianas somos buenas administradoras en los hogares, en nuestras empresas, en todo lo que se nos presenta la oportunidad de administrar, lo hacemos bien. ¿Cómo no gobernar bien esta nación? Por eso, denme la oportunidad de ser su presidenta, denme la oportunidad para que Colombia por primera vez sea gobernada por una mujer. Vote bien, vote por el Partido Mira, vote por Aydeli Sarazo.